Esta semana la Asamblea Nacional discutirá un segundo y definitivo debate del proyecto de ley para evitar la especulación del valor de la tierra. Al respecto, el servicio de rentas internas destaca el uso de la calculadora virtual que implementó en su página web para conocer el valor que correspondería a pagar por la venta de bienes inmuebles una vez que entre en vigor la normativa. Fabricio Tela, Vela tiene un informe. Adelante, buenos días. Gracias, buenos días. Si efectivamente esta ley no tiene fines fiscalistas, ¿cómo aseguran algunos detractores de esta iniciativa? Bueno, el Servicio de Rentas Internas e inclusive también el MIDUBI ha estado informando en todos los medios de comunicación la información correcta sobre la ley de especulación para evitar la especulación del valor del suelo. Esta ley, el único objetivo que tiene es justamente evitar la especulación del suelo. Todos los ecuatorianos se benefician los compradores al querer bajar al momento en que los vendedores bajen el valor de los bienes inmuebles para que el comprador se pueda beneficiar de un valor menor de los bienes inmuebles. También beneficia al vendedor porque tenemos ya fijada una ganancia ordinaria sobre la cual no tiene que pagar absolutamente ningún impuesto con el impuesto que se encuentra en este momento en el COTAD. Si pagaría, siempre va a pagar un 10%. ¿Hay un beneficio, dice usted, en esta nueva ley con respecto de las disposiciones vigentes? ¿Sí hay un beneficio? Hay un beneficio, por supuesto. Tanto el vendedor, porque si el vendedor no quiere pagar absolutamente nada del impuesto, simplemente tiene que tener una ganancia ordinaria que no es otra cosa que si hubiera puesto ese valor en el banco a una inversión a plazo fijo. Y adicionalmente más, más 8.784. Realmente esta ganancia ordinaria cubre los rendimientos de los inversionistas, cubre también la expectativa de las personas que tienen un bien inmueble y que luego lo quieren vender para poder mejorar su casa. Realmente los rendimientos pueden subir del 10 al 11, al 12%. Es una ley pensada en todos, tanto para el vendedor como para el comprador. El comprador también se beneficia, porque si el vendedor indica que necesariamente no desea pagar este valor, este impuesto sobre la ganancia extraordinaria, lo que hace simplemente es bajarse el precio hasta la ganancia ordinaria y el comprador se beneficia con una casa de un menor valor. Lo último, brevísimo. ¿Cómo ha sido utilizado este mecanismo de la calculadora virtual que el SRI aplicó en su página web? ¿Ha tenido acogida por parte de la sociedad? Realmente es mucho más sencillo explicar con ejemplos a la ciudadanía. Por eso hemos puesto esta calculadora a favor o en beneficio de toda la ciudadanía, porque se nos pone también ejemplos que no vienen a la realidad. Nos han dicho que un bien inmueble que costaba 40 mil en cuatro años se puede duplicar su valor a 80 mil. Díganos cuándo pasa este caso, ¿no? Y en el caso de que pasara, efectivamente pueden entrar a la calculadora y pueden ver que claro que tienen que pagar un impuesto a esta ganancia extraordinaria, pero también pueden ver toda la ganancia que se genera al momento en que esta persona vende de 40 mil a 80 mil, es decir, vendió el bien inmueble duplicando el precio en tan poco tiempo. Correcto. Vamos a estar expectantes de aquello porque el proyecto se sigue tramitando en la Asamblea Nacional. Gracias, la ingeniera Paola Hidalgo, subdirectora del Servicio de Rentas Internas. Hasta aquí este reporte. Buenos días.